Muy buenos días amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y junto a mis compañeros Raquel y Fulvio Ureña estaremos desarrollando todo el contenido de este día 8 de abril 2019 en su programa de mañana. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor de 7 a 9. Desde aquí para todo el nordeste y con ello para el mundo a través de telenor.com.do Buenos días Fulvio. Muy buenos días Francis, ¿cómo te fue de fin de semana? Bueno, a Dios las gracias, trabajo, estudio, en fin. Así. Bien, y familiar. Excelente, excelente. Gracias a Dios que nos da esta oportunidad de iniciar esta semana laboral y en nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir el contenido de análisis, noticias, comentarios en materia de actividades locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado. Gracias al canal 10 que nos empalma con todo el nordeste desde Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas hasta Samaná, la provincia de las Playas Blancas, las ballenas jorobadas, también al mármol. Gracias también al canal 14 que nos une a la novia del Atlántico, Puerto Plata, a la ciudad de los cruceros, al 41 a la olímpica, ciudad de la Vega, al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes, espallad al canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste y para gran parte de Estados Unidos en diferido en el 1014 a través de Canán a las 11 de la mañana y para todo el mundo telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otros puntos geográficos de nuestro globo terráqueo. También compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED que nos dice que para el día de hoy los vientos del este están arrastrando campos nubosos que pueden producir aguaceros débiles a moderados en algunas regiones del país, especialmente en la región noroeste, sureste, cordillera central y la región norte. Metrología llama al uso racional del agua, a no desperdiciar el agua por las condiciones de sequía que permanecen. También las temperaturas serán calurosas durante el día, especialmente en zonas urbanas, tornándose agradables en zonas montañosas en las primeras horas de la mañana y las primeras horas de la noche y la madrugada. Estas condiciones van a permanecer de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología por todo el día de hoy lunes. Gracias, Fulvio, por la información del tiempo y ciertamente que esto nos permite planificar nuestro día. Hoy hay nubes aquí en San Francisco, Macorís. Ojalá y caiga. En el día de ayer estuvo un poco fresca, no sé. ¿Y cómo han ido las presas recuperándose? No, no, muy poco, muy poco, muy poco. Es decir, que no han sido suficientes. No han sido suficientes, no han sido suficientes las lluvias. Esperamos entonces en Dios que nos permita poder rebasar la crisis de poca agua. Fulvio, amable televidente, el fin de semana muchas actividades. La misa de acción de gracia en agradecimiento a la recuperación de Luis Vargas, invitación hecha por la familia Vargas. Y también la actividad de rehabilitación en la pasarela inclusiva. Excelente actividad. Actividad que promueve la Asociación de Rehabilitación aquí en San Francisco de Macorís, dentro de las actividades que durante el año realiza. De servicio, de atención y recuperación a personas con lesiones, personas que de momento padecen de alguna situación. Allí entonces la Asociación de Rehabilitación, su personal, yo sé que es activísima, no sé cómo le da a esta joven tanto tiempo, pero la verdad que lo hace con mucho amor y con mucha interés y preparación. Y con ella todos los que forman parte de ese patronato y de las actividades y podemos ver ahí de qué se trata la pasarela. Una iniciativa extraordinariamente hermosa y también llena de creatividad. Pasarela donde hay padrinos y madrinas que apadrinan, valga la redundancia, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y esto se hace para recargar fondos. Recordarle a ustedes que la Asociación Dominicana Rehabilitación es una ONG que solamente recibe aquí en la filial de San Francisco de Macorís, 33 mil pesos del Estado. Oígase bien lo que recibe. Es una burla. ¿Y la ONG de la hermanita cuánto recibe? No, eso es de millones, se pasa de seis. Yo creo que le aumentaron a nueve millones ahora. Para que tú veas la diferencia. Una de las cosas que podemos poner en comparación para que el pueblo vea de qué forma se burlan. Rehabilitación recibe apenas, ¿cuánto fue? 33 mil pesos aquí en San Francisco de Macorís mensuales. Y la hermanita del presidente, Lucía Medina, no sólo escandalizó al país y al gobierno con las acciones desde sus operaciones en la ONG que dirige, que no ayuda en nada. Más bien sirve de plataforma para acometer todo lo que le venga en gana a través del pago, del clientelismo, populismo, en fin. En cambio, la Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial San Francisco, se compara a una institución que brinda servicio a tanta gente con discapacidad y que tiene tantas necesidades que a diario inician nuevas necesidades. Entonces, es vista como simplemente un apoyo para que se lo agradezcan, porque también lo dan no por obligación, sino como un favor. Sí, sí. Es por eso que la Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial San Francisco, está con creatividad, realizando actividades para recaudar fondos. Y en este desfile inclusivo, en esta pasarela inclusiva, inclusiva a la parte social, laboral, a la parte deportiva, a la parte educativa, porque todos ellos tienen facultades que pueden ejercer en diferentes ámbitos de la sociedad dominicana, sus oficios y brindarle también su fuerza laboral y de inteligencia a la República Dominicana. Sí. La actividad se llevó a cabo en el Club Mayorista, donde diferentes organizaciones e instituciones y autoridades y personalidades del ámbito local y nacional acompañaron como padrinos y madrinas a todas estas personas. Señores, hubo un desfile de más de 60 padrinos y madrinas con cada uno de sus acompañantes, de una manera solidaria, para aportar, para contribuir a lo que es esta Asociación de Rehabilitación Filial San Francisco de Macorís. En buena hora, Yoseli, gracias también por la creatividad que hacen todos los que trabajan junto a ti, con amor, en favor de las personas que necesitan ese tratamiento. Ví a una joven que desfiló, la cual es abogada y maestrante de la maestría de Derecho Constitucional, una fajadora, sin límite. Excelente. Así se hace en un mejor país, contribuyendo y ayudando en todos los ámbitos de la sociedad. Y mira cuánto talento se expresan. Interesante, muy bonita actividad y sobre todo mucha gente apoyando. Ahí está Yoseli. Y bueno, el presidente de nuestra empresa, señor Julio Vargas, mientras daba las palabras de agradecimiento, el reconocimiento que recibiera. En fin, allí está. Bueno, ahí, mire. Mira quién está ahí. ¿Qué te parece? Tremendo, sí. Y mucha gente. Sí, sí. La sociedad franco-macorizana se dio cita ahí. Y muchos también nacionales estuvieron ahí. Y qué bueno que se aglutinaron esos espíritus de buena voluntad para esta causa tan noble de servir a los demás a través de la Asociación Dominicana Rehabilitación. Y ojalá que la gente, entendamos, y los políticos, aprender a reprochar al político. Tú sabes que la mayoría de los políticos, Francis, viven de espaldas de las necesidades del pueblo y de su gente. Mira, debo de reconocer que Amílcar, el senador, desde que asumió la senaduría, planificó y estableció que de los recursos que recibe la Casa Senatorial, lo distribuye a todas y cada una de estas instituciones. Y cada año lo refrenda con la puesta en circulación o de presentación, más bien, la presentación, porque no es circular, es la presentación de la memoria del año, de cada año. Franklin Romero hace lo propio también con las ONG, hay que reconocer esa parte. La que nunca hace nada de eso es Lucía Medina y tiene más que todas las ONG y que cualquier senador. Yo creo que le dan... Ella está pidiendo a su hermanito otra vez. Sí. Para garantizar lo de ella, ¿verdad? Y de los empresarios que le dijeron a ella. ¿Cómo es? Y de los empresarios que le dijeron a ella. ¿O se cambia la cara para otro lado, para que cruce todo tipo de contrabando y ser competitivo? Otro tema que hay, Francia, a raíz de la política, es lo que dijo la vicepresidenta ayer. Interesante. ¿Está en campaña? Está en campaña. Afirma que ya pasó de ser primera dama. Hay que recordarle a ella que ya fue primera dama, que ya es ahora vicepresidenta, que siempre ha estado ahí bailando, señor, en esos 20 años, ahora mismo manejando cerca de mil millones de pesos. Siempre ha estado manejando fondos por encima de muchos ministerios. Y hay que ver, hay que ver los sombreros de Margarita. Dice ella que ya es tiempo de ser primera dama. De dejar de ser primera dama. De dejar de ser primera dama, que se va a lanzar al ruedo, a buscar la ñoña. Cuídese de Reinaldo, que Reinaldo dice que ya juramentó a Leonel, que ya juramentó a Danilo y que ahora le toca a él. Cuídese. Vamos a escuchar. Yo quiero escuchar la declaración de la hoy vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Y luego entonces analizar en el contexto político que ella está viviendo y dónde lo dice. Veamos. Yo no he hecho para atrás ni para coger impulso. Ya yo pasé de ser primera dama. El presidente... El ex presidente Fernández, mi esposo, si es la voluntad de Dios y del pueblo y del partido, eso llegará como presidente. Yo llegaré a su lado. Tendré el sombrero de primera dama, pero yo creo que va a ser un gran desperdicio yo volver atrás y ser solo la primera dama. Así es que yo espero que se pongan de acuerdo, si no para que le den el paso a una nueva generación, a una persona que realmente puede ganar en primera vuelta, pues al menos entonces que se tome en cuenta mi trabajo, mi motivación. Me encanta el trabajo que hago para que se pueda aprovechar en favor de los más necesitados, del pueblo dominicano. Yo siempre he dicho que el cargo no hace a la persona. La persona es quien hace el cargo. Por eso los liderazgos se construyen en base a hechos, en base a logros, en base a lo que se puede ver tangiblemente. El liderazgo no se construye porque yo tenga un puesto más alto o menos alto. A mí me dejan vendiendo China, pero las mejores chinas del país van a ser las que yo venga. Como decía, quería escucharla para poderla juzgar o opinar, porque no puedo juzgar, opinarla en su justa dimensión al tratarse que Margarita, dentro de su vida política, a raíz de ser primero la esposa del expresidente Leónel Fernández, y como ella dice, ella fue primera dama, hoy es vicepresidenta, y creo que es un grito de guerra para advertirle a la militancia y ella hacerse visible ante el país, de que el hecho de que sea la esposa del precandidato o del aspirante a candidatura a la presidencia del doctor Leónel Fernández, ella entiende, en lo que pude ver, que mientras los varones se ponen de acuerdo dentro de su partido, ella es la solución alternativa con dar paso a una mujer, y se lo plantea de esta forma a ese grupo político al que ella le está hablando, y lo plantea de forma llana y clara. ¿Habló? Surge una pregunta, Fran, ella dice que no echa para atrás ni para coger impulso y que se le debe dar paso a una nueva generación, y me resulta oportuno la pregunta, en el caso de que tenga que sus fuerzas, sus militancias, la persona con la que ella cuenta dentro del partido y la sociedad dominicana, en el caso de que tengan que irse hacia Danilo o hacia Leónel, ¿hacia dónde iría ella? Me surge la pregunta. Bueno, precisamente ella lo que está planteando es esa tercera vía hacia ella y hacia el centro, hacia dirigir las fuerzas de su partido a la consecución de alcanzar una primera presidencia por una mujer, diría yo que sería uno de los atractivos que tendría esa campaña. Pero mi pregunta es, con relación a lo que todos sabemos, que hay dos fuerzas que determinan... El curso, ¿verdad? El curso dentro del PLD, que es Danilo y es Leónel Fernández. En el caso de que ella tenga que tomar una decisión, ¿a cuál de los dos apoyaría? Obviamente a su marido. Entonces, puede ser que esto sea parte de la estrategia... Porque fíjate algo, una de las cosas que yo entiendo que la vida política hoy está viviendo es la atrofia de la secuencia legal del ejercicio político de un hombre que gobierna, es atrofiar en el sentido la parte legal que un hombre que gobierna, producto de una reforma apenas a cinco años de la transformación total de la constitución del país, acomodarla para él ser posible candidato y posterior ganar la presidencia. Me refiero al actual presidente Medina. Ya lo dijo Leónel, sería una dictadura. Y eso atrofia definitivamente porque este que está gobernando gobierna bajo el esquema que él mismo diseñó y reconoció que podía viabilizar la constitución hasta un periodo más y no más. Pero ahora él ha querido hacer creer que lo pide el país y hay un país que lejos del salario, del empleito, de las facilidades que tienen esos funcionarios que gritan a voces, a la hermanita, que haga obligar a Danilo que vuelva, hay un país institucional que no es porque yo quiera, sino es que lo que es posible. No es posible hoy aceptarle a la vida política de la cotidianeidad nacional que se esté hablando de reforma y de reelección sin tomar en cuenta lo que implica esa violación. Si Danilo soltó a sus pupilos a que fueran al ruedo político entendiendo que él lo va a recoger a todos, se ve como una parte de estrategia que la pareja Fernández también busque los espacios y que ella está buscando su espacio como una estrategia política de Leonel Fernández. Leonel Fernández ha concitado la atención en este periodo, en esta etapa del país en su proyecto porque para mí, vuelvo y repito, lo dije el otro día, lo discutíamos aquí, junto a Leonel debe estar el país que entiende que no debe haber reforma. Ahora, pasado eso, pasado eso, si no unimos para defender la constitución de la república y si la defendemos unidos todos, partidos de todos los colores que entienden que no debe haber reforma, no para evitar que Danilo no vaya, es para que no se convierta en una costumbre más la de tocar cada quien cuando le venga en gana, sino para que haya institucionalidad, no es para en contra de Danilo, no, es que a él hay que hacerlo entender que va a peligrar la institucionalidad y la democracia. Ahora, después pasado este proceso, Leonel es un candidato cualquiera y ya enfrentarnos todos en el ruedo por alcanzar los objetivos, cada quien en su partido. Claro. Ganó en su partido, entonces el candidato a vencer será el que haya estado ganando en su partido. Así es. ¿Se entiende? Se entiende. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, unirnos y este es el único que puede frenar ese grupo dentro de su propio partido. Sí. Porque la democracia, la oposición ha demostrado que no tenemos las fuerzas suficientes para detener esa maquinaria, me parece que Leonel sería el único que detiene esa maquinaria de reforma a la constitución. Después de ahí hablamos de reelección y hablamos de competencia. Entonces, mientras tanto está Margarita en el ruedo. Yo para mí lo hizo correcto porque se está deslindando de los dos y se está colocando ella para que sea visible como candidata y que no está amañada porque sea esposa. Ella lo que está aclarando es que el hecho de que sea esposa sus pretensiones, sus aspiraciones están en pie y en el centro. Sí, sí. Es lo que yo vi. Pero recordarle a Margarita que ella tiene 20 años y que no es generación nueva. Bueno, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Saben ustedes que llegamos a través del canal Díaz de Telenor y a saludar a mucha gente que ve el programa que les gusta y estuve por el lado de Jaya y el Firme La Brisa y allá me encontré con televidentes nuestros con gente que dice no se levantan sin poner el programa. Muchas gracias a ustedes el favor que nos brindan permitirnos entrar a sus hogares. Este es su canal Díaz de Telenor y su programa de mañana de 7 a 9 de lunes a viernes. Comentario, entrevistas, análisis, opinión. Sí, y el caso de Santiago ayer. ¿Qué pasó en Santiago? En la arena del Cibao se pidió a voces la relación de Danilo y casi lo canonizan. Por poco lo hacen santo. ¿Cómo? Lo que yo quiero saber ¿Quién fue que invitó a eso? Julio César Valentín el senador. Julio César Valentín ¿El de Odebrecht? El de Odebrecht. Ese mismo el de Odebrecht. El que estaba acusado de Odebrecht y ahora lo sacaron. El que es un preso de confiado. Ah, pues está pagando muy bien. Está devolviéndole el favor al presidente. Así que se manejan los casos. Hay que sí, así que se manejan. Es decir, a ti te hay que ver lo que eso costó. A ti te te sujetan pero si le hicieron lo que le hicieron a Miriam y está fuera sin haber tenido nada que ver. Lo de Miriam fue un error, Francis. ¿Por qué? Porque ellos tienen todos los votos ahí. El exceso de poder a veces lo vuelve loco. Y fue un error. Y cuando tú albergas odio porque parece que hay una maldad dentro. Fue un error hacer eso contra Miriam porque eso perjudica la figura del candidato reeleccionista. Porque el pueblo se fue a favor de Miriam. La victimizaron, ¿sí o no? Entonces, ellos teniendo todos los votos para quitarla y ponerla, déjenla y quítenla con los votos que tienen. No tienen que enfrentarla. Entonces, eso que hicieron fue una desesperación de la borrachera de poder. El ingeniero que se suicidó y que poseía dos identidades y que ninguno de los estamentos del Estado lo advirtió, parece que fue el chivo expiatorio. Primero, ya está muerto. Pero nada que ver con Miriam ni nada que ver solamente porque hizo una labor de instalación de ventana y de instalación de ventana en la casa que construyera con su dinero y con un préstamo que está dado en su declaración jurada. Pero eso de Santiago hay que ver lo que cuesta. Pero no solo eso, a lo que se atreve este grupo, nunca antes, grupo alguno, señores, pero recordemos el PPH, eran tremendos, pero nunca hicieron lo que se está haciendo en estos tiempos. ¿Tú recuerdas el PPH? Claro, claro. ¿Eh? Claro. Es decir, esto, el PPH no lo dio ni por los tobillos. No, hombre. Eso. Mira, a mí me da grima y ver a Julio César Valentín profesando ahora la idea reeleccionista solo porque estuvo inculpado por parte de su propio partido y de su propio gobierno y lo sacan con la condición. Así mismo andatemos por ahí hablando y postulando y fue el que admitió que había recibido para el partido. y que si lo dejaban preso iba a hablar. Amenazó, inmediatamente amenazó, lo soltaron. ¿Tú te acuerdas del desfile de gente caminando para allá, incluyendo el presidente de la Cámara del Senado? A todos le han jalado como dicen el pichirrí. O te ponen en este lado o te hundo. Sí. Así no. porque entonces aquí no habrá dominicanos que tengan libertad ni decisión ni la oportunidad de aspirar por otro. Eso es peligroso. Y mira, el informe sobre el ingeniero, volviendo a Miriam, la embajada desmintió, que haya dado esa nota, la manipularon. Óigame, falsear una información de la embajada cuando se le solicitó acerca de ese individuo negándole que se estaba investigando nada contra esa persona. Se atreven a todo, Francia. Y cambiaron eso poniendo como que la embajada admite que lo estaban investigando en Estados Unidos. No. Reconocen que tuvo un caso menor por posesión de una droga, no sé si marihuana o qué sé yo, para consumo, que no significa nada para Estados Unidos. Nada, nada. Pero, Francia, volviendo nuevamente. Y utilizar eso, una autoridad que está alegando algo en contra de otra autoridad y usarlo como bueno y válido, aquí no estamos volviendo locos. Eso pasa en vivo, lo que pasó por ahí es un hermano que estará junto a nosotros. Pero, Francis, eso indica que se atreven a todo. Da grima. Como personas que se dicen ser inteligentes, que son inteligentes, que tienen todo el poder, tienen todos los votos en el Consejo de la Magistratura, se atrevieron. tienen todos los votos y uno más. Se vaya Paliza, se vaya la diputada Josefa, como quiera ellos tienen la mayoría. Ni se rompe el cuoron. ¿Cómo se atreven a sacarle todas estas cosas, muchas de ellas, usando falsedades? Eso es lo peligroso. Una autoridad como el Ministerio Público y un presidente de la República callado. Pero tú te imaginas... Y en su voto de veloz, ¿quién fue que dio la orden que hicieran eso contra Miriam? ¿Tú te imaginas la delicadeza de que la misma justicia esté utilizando, esgrimiendo herramientas... Violando derechos y procesos. La misma justicia. Eso me da grima. Eso es grima. Entonces, sin necesidad, porque, vuelvo y reitero, no había necesidad de hacer su atropello contra la magistrada Miriam Germán. Esa descripción perfecta la haces. ¿Por qué? Es así que yo estoy. Simplemente tienen todos los votos. No había necesidad, Francis. Y se arriesgaron, inclusive, a perder muchas opiniones positivas que tenían del pueblo. Y poniendo entre dicho también la misma justicia que ya de por sí está muy débil y cuestionada. El poder político no le ha importado si daña la moral y imagen de un poder que como el del poder judicial, para mí el más importante, porque es el que imparte justicia, que el poder político apañe todo y lo pueda todo. Cuando la misma constitución dice que habrá separación de los poderes y que uno y otro no se podrán ejercer sobre el otro. Claro. Y ese acto de ayer, Francis, eso es mandado. Pero claro. Mandado por el mismo. Y habla muy claramente qué fue lo que le pasó a los mismos preparadores de la acusación de Odebrecht. Lo que dicen es estar luchando en contra de la corrupción. al tener corruptos en el momento preso, detenido y ahora estar devolviéndole el favor primero en contra del otro candidato, el que no tiene tacha jurídica para asistir como candidato que es Leónel Fernández y el que tiene tacha jurídica para no asistir lo domina todo. Pues ayer, yo para mí ese es un acto de devolución el favor de haberlo sacado del expediente. Ahora, lo lástimo, la lástima de eso que esos recursos salen del pueblo. Si fuera de ellos. Salen del pueblo. Pero ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días Vladimir que hoy te tenemos cerca. Buenos días. Buenos días a ustedes hermanos del alma. Buenos días, buenos días. Hola Fulvio. Bien hermano. ¿Qué tal estás? Desesperado esperando tu noticia. Aquí estoy, estoy cerquitita. Francis, ¿cómo estás? Presente, a Dios las gracias. Lo veo a ustedes como siempre tempranito tirando paquetico ahí en nabo. ¿Qué te parece? Caramba. La sociedad tiene que reaccionar y escuchar de forma abierta de que lo que aspiramos es que todos disfrutemos de un estado social, democrático y de derecho. Así es. Todo lo que hemos visto en las últimas semanas está lacerando ese estado social, democrático y de derecho. Es nuestro gran sueño. Miren, vamos inmediatamente a las noticias. Comenzamos a nivel internacional. Miren señores, Maduro pide apoyo a países para instalar una mesa de diálogo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a México y Uruguay reactivar su propuesta de diálogo para resolver la crisis en su país durante una nueva jornada de movilizaciones en la que el opositor Juan Guaidó elevó la presión en su contra. Escuchemos el mandatario constitucional de Venezuela. Adelante. Cesen los ataques terroristas y las emboscadas y con el acompañamiento de México, Bolivia, Uruguay y el Caribe, Venezuela puede instalar más temprano que tarde una mesa de diálogo nacional con todos los sectores políticos, culturales, económicos y sociales. Llamo al diálogo nacional. Están las declaraciones en medio de ese acto del presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Dos turistas desaparecidos en Samaná. Se trata de Orlando Mofre y Portia de Nietzsche Reveneje, quienes estaban hospedados en un hotel de la zona, quienes se encuentran desaparecidos ya que no abordaron el vuelo que tenían preestablecido ya de ni tampoco han entregado el vehículo que tenían rentado. Así que increíble esto, señores, la desaparición de esos dos turistas ahí está posando por allá en Samaná. Ambos, repito, no llegaron a tomar el vuelo o regreso a su país ni tampoco previo a esto devolvieron el vehículo que habían rentado. Ojalá y que esta pareja de turistas tanto Orlando como Portia estén sanos y salvos. Caramba, porque esto sería una gran desgracia para nuestro país, una mala imagen que le haya ocurrido algo malo a esos dos turistas por allá en Samaná que, repito, se encuentran desaparecidos. Miren, esta noticia me preocupa bastante, muy lamentable, y es que emiten orden de arresto contra el payaso canqui, por supuesto abuso infantil. Kelvin Núñez, conocido como canqui, el payaso productor de canquimanía, enfrenta graves denuncias de alegadamente haber agredido y abusado sexualmente a menores de edad. ¡Wow! ¡Veamos! me han contactado tres familias entre un menor y dos familias. Pues, este menor de edad me comenta por WhatsApp que esta persona se puso en comunicación con él por vía de las redes sociales y que le requirió que mandara fotos básicamente desnudo. Decía esta persona que si él le mandaba estas fotos también iba a publicar en sus redes sociales su participación en el programa. Si volvemos al hecho de que todas las conductas son aprendidas hay que tener control con todo aquel que sea un instructor deportivo el maestro del aula también el de cultura física también todo esto nosotros necesitamos que el gobierno entienda y así el Congreso Nacional debemos regularlo porque tiene un contacto muy estrecho vinculante con niños y adolescentes. Bueno señores ahí está Canqui repito enfrenta esta denuncia muy grave uno de los payasos más famosos del país como lo es Canqui que lamentable que esto se investigue a fondo y que la justicia determine su culpabilidad o no pero nos preocupa y nos molesta bastante esa denuncia miren encuentran cuerpo de adolescente que habría caído al río yuna en la reforma miembros de la defensa civil y el ejército de la república dominicana rescataron ayer el cadáver de un adolescente de 15 años que el pasado viernes cayó en las aguas del río yuna en su paso por el distrito municipal de la reforma de villarriba se trata de argenis garcía castro quien supuestamente estaba jugando con unos amigos en la orilla del referido río por el estado de descomposición en que se encontraba el cuerpo los restos de garcía castro fueron sepultados inmediatamente que pena la muerte de ese jovencito de 15 años de edad argenis garcía castro miren encuentran mujer franco macorizana que tenía nueve días desaparecida la joven esmeralda roque merejo quien manifestó que no recuerda nada de lo sucedido y que apenas puede recordar que salió para su trabajo y que sintió alguien detrás de ella la cual la raptó y esta perdió el conocimiento la mujer supuestamente fue lanzada desde un vehículo no identificado en la parte frontal de la basílica de Higüey en horas del mediodía del pasado viernes así que ahí está esmeralda nueve días después aparece y esa es la versión escuchemos de la tarde estoy feliz porque estoy con mi familia y estoy contenta porque gracias le doy a Dios me protegió la tenían drogada y lamentablemente no recuerdo nada no recuerdo nada de lo que te sucedió solo sabes que saliste de tu trabajo y más nada salí para trabajar desde mi casa y me agarraron venía una gente por atrás de mí y me agarraron y me taparon la boca ustedes ven lo que ha dicho miren familiares de joven fallecida aseguran murió por letopirosis acusan a salud pública de no realizar la investigación así que se trata de la joven Huaylan Flores quien a pesar de su hermano falleció verdad por letopirosis y un primo de este encontrarse en estado delicado de salud las autoridades no han tomado carta en el asunto pues el joven dice que deben de investigar ya que ambos llegaron enfermo de la escuela Angélica García Moya de la comunidad de Colón así vamos a escuchar entonces la denuncia adelante mira mi hermano estaba en la escuela el viernes y llegó enfermo a la casa se acotó con mi cosa que era muy rara en él empezó a presentar síntomas de fiebre dolor de cabeza y él allá no estaba así y llegó de la escuela así entonces lo llevaron mi padre mi madrastra lo llevaron y salió al análisis inicio de dengue pero qué pasa en el hospital no le detectaron lector pirosis él sí estaba mejor y cosas pero avanzó la lector pirosis y después que sintió unos dolores lo trasladamos para acá para San Francisco mejor y siglo XXI y ahí sí le detectaron lector pirosis entonces nosotros nos movimos nos movimos hicimos todo lo que pudimos buscamos allí buscamos aquí las plaquetas estaban demasiado bajitas y lastimosamente lo perdimos bueno ahí está la denuncia ¿verdad? formulada por Wallian Flores hermano de la víctima se investiga este caso conocimiento de recursos de apelación caso Emily continuará el próximo aquí está día 11 los jueces de la cámara penal de la corte de apelación del distrito judicial Duarte decidieron suspender el proceso de recurso recurrencia del caso del asesinato del adolescente Emily Peguero para ser continuada el miércoles 10 de abril a las 11 de la mañana vamos a ver adelante ahí está así que repito será entonces el próximo miércoles a las 10 de la mañana cuando se le dé continuidad a este caso apresan aquí en San Francisco de Macorís acusado de subir video sexual de una joven a página pornográfica según la policía el apresado es Cristian Alexander Amarante conocido como el flaco de 26 años acusado de abuso de confianza de la joven afectada cuyo nombre se reserva para proteger su identidad según la nota policial el acusado pidió a la víctima su celular para cambiarle la clave de acceso a su cuenta de usuario de la universidad en la que ella estudia y se aprovechó y conectó el celular a su computadora y sustrajo el video íntimo el cual subió a una página pornográfica de internet y a las redes sociales la policía dijo que el detenido fue puesto bajo el control del ministerio público para los fines correspondientes ahí está Cristian Alexander Amarante dictan prisión preventiva a estudiante que amenazó otro con un cuchillo en el liceo aquí en San Francisco de Macorís el tribunal de niños niñas y adolescentes del distrito judicial Duarte dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el estudiante del liceo Orcilia Pepín que figuró en el video ahí está amenazando a otro con un cuchillo el adolescente cuya entidad identidad se admite por razones legales deberá cumplir la medida preventiva en el centro de corrección de menores de la ciudad de la vega la medida impuesta por el referido dispositivo judicial fue solicitada por la procuraduría de niños niñas adolescentes debido a que se trata de un caso de violencia agravada y en este caso reciente reincidente no parte del imputado por parte del imputado ahí está así que ahí vemos las imágenes y recordamos este caso señores cree usted que existe corrupción en los gobiernos del PLD es un sondeo de opinión y los ciudadanos se presan al respecto adelante en todos no exclusivamente en este gobierno sino en todos los gobiernos que tiene la historia de nuestro país todos son los corruptos hay vigente de corrupción de arriba hasta abajo siempre eso nunca se ha descartado en todos los gobiernos siempre hay corrupción ni que sean chiquitas ¿está bonito? sí hay varios hay no tanto como había antes que me mandé el TVD mucha mucha fui simpatizante ya me han hecho que no crean en ninguno porque me han defraudado millones están ahí o todos ladrones o tígeres sí o no adiós que llueven pero mucha mucha corrupción imagínense eso está al lado de la esquina corrupción por corrupción cada esquina que usted doble es una corrupción si me dijera que si hay si no hay incorruptos yo dijera que no pero la mayoría son corruptos bueno así se expresan los ciudadanos franco macorizanos señores entienden que sí que hay corrupción en el gobierno recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilad 100% purificada con sistema osmos y está dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en preferencia es agua randilad no es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua de randilad exquisita llámenos ahí está hermanos del alma fulvio randilad 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 8 de abril según la iglesia católica así que es todo lo que lleven por nombre Dionisio que son muchos bendiciones en su día bueno francis rodríguez tuvo que retirarse porque tiene otros compromisos también de trabajo así que les excusamos aquí estamos un bloque cargadísimo de informaciones importantes en el ámbito internacional fulvio está pidiendo maduro cacao así le podemos decir un buen dominicano pidió cacao cuando quiere ayuda y cuando quiere resolver el Vaticano pudo con Maduro Maduro siempre llama diálogo y nunca respeta los diálogos pues ahí está pidiendo el apoyo de México y Uruguay para reactivar ese diálogo sobre todo por esa crisis que cada vez no se le ve el final acuérdate Raquel en la crisis de Venezuela que inclusive el gobierno dominicano y la cancillería dominicana en un momento en su momento intervinieron y se usó espacios aquí en República Dominicana de diplomacia y pusieron de Mojiganga el mismo presidente nuestro así es Nicolás Maduro y el mismo papa dijo no hemos podido no hemos podido él no ha tirado la toalla pero sigue poniéndose a disposición el papa Francisco que ha dicho que es el diálogo de la solución y que los propios venezolanos que deben resolver su conflicto sin intervención de ninguna otra nación quedamos en una cosa con Maduro y hace otra es fuerte pero bueno vamos a ver qué pasa de esa petición que está haciendo a México y a Uruguay para dialogar para retornar al diálogo y tratar de buscar esa solución a la problemática tan difícil tan penosa que está viviendo Venezuela ahora mismo ahora mismo Estados Unidos reció lo que son las medidas de restricciones al gobierno de Maduro quitándole más oportunidades al dinero efectivo que tiene Maduro que no vale nada y el mismo Guaidó anunció ayer que ya se terminó estos momentos de bondades de estarles regalando petróleo a Cuba totalmente cerrado esa parte y aquí en Samaná tenemos algo también delicado y es el caso de dos turistas que están desaparecidos dos turistas desaparecidos en Samaná hay que revisar esa zona que es lo que está pasando en la terrena y en Samaná una zona prístina hermosa espectacular lamentablemente han han acaecido algunos acontecimientos muy tristes algunos turistas que han sido atracados otros que han sido asesinados en atracos entonces en este caso robos muchos robos de estos dos turistas que están desaparecidos debieron de abordar el avión vienen con un paquete todo incluido tampoco devolvieron las yipetas que rentaron son las evidencias que muestran de que no salieron del país ni devolvieron las yipetas pero tampoco abordaron el avión entonces no se sabe absolutamente nada de ello esto crea un peor todavía imagen a nuestro país en materia de turismo y afecta toda vez de que es la forma de entrada o una de las principales métodos de entrada de dinero de divisa a nuestro país no sé por qué la zona la zona de turismo de turismo de las terrenas y samaná se ha mantenido un poco cualquierizada con relación a otros puntos de desarrollo turístico como Punta Cana aquí en las terrenas y en samaná hace falta mucha infraestructura y también mucha seguridad de la policía turística y atenciones diferentes al turismo una zona que tiene un potencial enorme porque las condiciones naturales que posee la hacen de primerísima calidad y de primerísima interés de turismo mundial y turismo ecológico y de montaña chulizo hay el salto de limón eso es un solo espectáculo foto de esos lugares que van a Europa o van a Rusia o otros países Japón, China ponen loco a cualquiera porque son zonas muy bonitas así es así que ojalá ya parezcan bien vivos Orlando Moore y Portia Denise Rabalet que están desaparecidos en otro orden aquí en el país bueno uno no sale de un escándalo tras otro que es lo que vamos a hacer aquí Julio ahora es un payaso que no está haciendo reír a nadie con la actitud y con la información que se ha dado a conocer es Kelvin Núñez payaso canqui o canquimanía como le dicen y el juez Jesús María Díaz Ramírez ha dictado una orden de captura contra él contra este payaso y productor de televisión pues él lo acusan de delito de pederastría de abuso sexual contra varios menores está en un paradero desconocido según reporta la prensa nacional este productor que trabaja en Teleuniverso Canal 29 en Santiago de los Caballeros ese mismo que ustedes ven ahí andaba de marcha por el país exigiendo el respeto de los derechos de la niñez y la infancia y fíjense que ustedes con una mano hacemos una cosa y con la otra lo dañamos totalmente qué es lo que está pasando en el ser humano o sea si hay una orden de captura ya el juez tiene evidencias necesarias puntuales de las acusaciones que hay contra él contra él o sea que no son simples rumores ni nada eso es una orden de captura que hay entonces y siendo incoherente total con su acción por un lado mostrándole a la sociedad sensibilidad y lucha por derechos y por el otro entonces violentándole sexualmente a los niños y de acuerdo a los informes que tenemos no solamente un niño son varios niños sí varios varios niños lo lamentable es que hacer este personaje es un personaje eso no me hace reír a mí sí es un personaje que trae y acerca a los niños claro a los niños le encantan los payasos porque le divierte un payaso está llamado a cuidar alegrar la vida verdad divertir y a cuidar pero no abusar de esa confianza a lo más vulnerable que son los niños este caso que se investigue a profundidad Raquel y que se pueda sacar luz la máxima sanción pues hay rumores que dicen que él está fuera del país que estaría por Boston supuestamente pero bueno mientras tanto ahí hay una orden de captura y están tras él ojalá y rápido se entregue o lo agarren porque debe haber una sanción drástica en este tema de abuso contra menores ya está bueno de que en los adultos y en la confianza que está en peligro como se dice un buen dominicano de repente quienes casi siempre en todos los casos de violación sexual de agresión de abuso de acoso están involucrados gente cercana o gente a la que tú quieres mucho o la que deja involucrar en tu mundo en tu espacio y de repente entonces ocurren estas cosas así que máxima sanción que se investigue y que lo aprecien lo antes posible a Kelvin Núñez ese payaso que no hace reír ya aquí en San Francisco de Macorís una mujer que estaba desaparecida hacía nueve días si el viernes pasado nos llamó la familia recuerda la señora para contarnos la alegría de que ya había aparecido que es la misma señora que llamaba con relación al esposo que había que investigarlo pero que ella no podía de una manera muy responsable lo dijeron lo que me llama la atención es la forma ella dice que ella iba camino al trabajo y que la secuestraron la drogaron que sintió que alguien iba detrás de ella la rectó y de una vez apareció en Higüey en Higüey la tiraron desde un vehículo desde Higüey Esmeralda Roque Merejo la víctima del secuestro las autoridades no han dicho ni esta boca es mía así es que hagan su trabajo ¿a dónde está el Ministerio de la Mujer? ¿a dónde está la Procuraduría también que tiene programas? eso hay que investigarlo mientras tanto el caso de Emely Peguero hay un seguimiento y será para el próximo 11 de abril esa información bueno en otro orden también apresan aquí en San Francisco de Macorís acusado de subir un vídeo sexual de una joven a una página pornográfica esta persona que según la policía la identificó como Cristian Alexander Amarante conocido como el flaco no está flaco no 26 años acusado de abuso de confianza de la joven afectada que se reserva el nombre para proteger su identidad así es en estos temas de sexo de subir las intimidades de la gente cada vez se hace más popular aquí cuando no es una presentadora que dicen que ella misma la subió que lo subió otro para crear ruido para crear ruido si ya no las parejas no van a poder tener confianza de nada de la intimidad y bueno porque cuando terminan pueden usar cinco su contra luego esas evidencias si no recordemos Figueroa Agosto y a una de sus mujeres recuerdan cuando aquel escándalo algo que quiero compartir antes de irnos es los familiares de joven fallecido en San Francisco de Macorís dicen que murió por leptopirosis acusan a salud pública de no realizar investigación esto es sumamente delicado porque hay dos jóvenes y que dos tenían los mismos síntomas hay uno que ya está muerto y que con relación al otro no han hecho absolutamente nada a esto es delicado ustedes saben que la leptopirosis se transmite a través de las ratas de los ratones las sedes pescales la orina ambos jóvenes llegaron enfermos de la escuela Angélica García Moya de la comunidad de Colón en San Francisco de Macorís no quiere decir que se enfermaran ahí puede ser en su casa ¿verdad? y de entonces salirse a la escuela los síntomas pues le agarraron en la escuela después que se desarrollaron porque eso también se toma su tiempo así es lo delicado es que salud pública no haya investigado de acuerdo a lo que dicen los familiares y deben de hacerlo bueno un tema de seguimiento el caso de la agresión que casi se materializó y porque el joven le sacó un cuchillo y una arma blanca en un centro educativo pues ha habido ya una sanción hay una detención dictó una mes de prisión preventiva contra el jovencito que en el liceo por si la pepín sacó esa arma blanca contra otro de sus compañeros así es que un tema de seguimiento nos toca una pausa señores retornamos de una vez ayer fue el día mundial de la salud si ayer fue caminata en el mundo marcha actividades y nosotros con menos de un 2% de inversión en salud cobertura así es pues la organización mundial de la salud hace un llamado sobre todo a todos los gobiernos a invertir más a tener una mejor cobertura sanitaria universal ese es el objetivo que la organización mundial OMS recuerda en este crucial día así lo ha colocado en su página web para el día de ayer que se conmemoró o se celebró en el mundo completo mundial de la salud Jaraí todos pudiéramos tener acceso a salud de calidad sobre todo a medicamentos y atención de calidad aquí ha habido progreso ha habido mejoría con los centros de atención primarias y con mejoramiento de algunos hospitales pero todavía falta más inversión en ese aspecto bueno es el tiempo del tema central le corresponde a Fulvio Ureña gracias Raquel hoy quiero compartir con ustedes un seguimiento que le voy que le estoy dando a lo que es Odebrecht ustedes saben que se está llevando un juicio a algunos imputados en el caso de Ebrecht y también algo que pasó en Italia y algo que surgió en Brasil nuevo recientemente recuerden que esta semana le tocó a Ángel Rondón una de las quejas de Ángel Rondón es que los consorciados aquellos socios de Odebrecht la Ted Nimont y Acero Estrella no han sido llevados al banquillo de los acusados aquí en República Dominicana igual que un listado amplísimo de implicados Ángel Rondón dijo algunas cosas en ese juicio que se le está llevando a cabo porque esta semana le tocó a él y a sus abogados defensores presentar su espacio su defensa dice él que Marco Vasconcelo es el que sabe la verdad pero no lo interrogan la verdad sobre los sobornos que pagó Odebrecht en República Dominicana la habría dicho Marco Vasconcelo él es gerente de la empresa brasileña ese Ángel Rondón él es el único que sabe bien el enlace comercial que hace Odebrecht aquí en el país él es el que sabe cómo yo distribuí los 92 millones de dólares de la constructora que la constructora admitió en soborno a funcionarios o gobernantes a cambio de adjudicarle 14 horas que todas las horas las ganaba Odebrecht ese ministro Marco Cruz Vasconcelo yo quisiera saber qué iban a hacer ustedes ellos con la verdad de Marco Vasconcelo dice Rondón qué iban a hacer ustedes la gente del ministerio público ustedes se perdieron la oportunidad de oro ya que solamente esa persona podía decirle todo sobre soborno el monto dónde cuándo y quién sobornó sin embargo ustedes no lo han buscado ni lo han interrogado aquí ni han ido a Brasil a interrogarlo eso le dijo Ángel Rondón Rijo eso le dijo él quien fungió como intermediario y enlace comercial y contratista alquilador y consorciado también de la empresa cuestionó que no fueron interrogados este modus operandi por lo tanto corresponde a los socios locales también ser interrogado señores ustedes están escuchando no había un consorciado interrogado porque ni siquiera a mí me preguntaron si yo participé del soborno como consorciado eso dice Ángel Rondón directamente no me preguntaron tampoco magistrado algo insólito y extraño cuestionó el empresario al referirse cuando hay consorciado si una de las partes decide tomar un dinero para regalarlo hay que hacer una asamblea y esa asamblea entonces autoriza esa transacción eso es obvio sin embargo para el ministerio público no dice él que estos proyectos junto con el financiamiento estaban involucrados en ministerio de hacienda dirección general de crédito público consultoría jurídica del poder ejecutivo dirección general de presupuesto ministerio de economía planificación y desarrollo sin embargo no se sometió a más senadores y a más diputados aparte de Tommy Galán y ya ustedes saben todas las instituciones que están involucrados ellos hablan muy específicamente que yo soborné al ex secretario técnico de la presidencia Juan Temiste Clementaz que antes la ley del crédito público tenía la potestad posiblemente duró como un año y poco y pocos proyectos yo creo que él tenía potestad para incluirlo en el presupuesto pero perfecto Temisto le dieron un archivo provisional que no sé si al día de hoy ya está definitivo es decir señores Rondón dijo todo todo y el ministerio público simplemente cayó 3 millones por ceder su participación societaria en el proyecto hidroeléctrica Palomino siempre he dicho que si interrogan a Vasconcelo se va a saber todo cuando ellos me pagan el concepto pero yo pongo el concepto cuando recibo el pago la gente Odebrecht no ponía el concepto pero él sí lo ponía yo sé que me han pagado de Punta Catalina pero todavía faltan por pagarme y por ay señores esto es algo serio serio fuerte lo que dice Ángel Rondón sin embargo aquí no se está haciendo nada aquí no se busca la verdad porque el ministerio público no interroga Marco Vasconcelo porque el ministerio público no interroga a los consorciados simplemente porque no le interesa y que salió de la compañía Tetnomon que es italiana consorciada de Odebrecht simplemente está siendo interrogada en Italia siendo una compañía italiana está siendo interrogada en Italia ¿por qué? porque la justicia italiana dice que si deja pasar todo lo de las compañías propias de ellos también las demás compañías que tienen que buscar competencias gracias gracias que tienen que buscar también competencias leales para conseguir sus obras van a no la van a conseguir porque están en una lucha desigual en una lucha desigual así no se puede conseguir otras obras por eso a estas se les daban todas 14 en total y esta compañía dice que en los contratos que trabajó aquí en República Dominicana tenía que dar señores 42 millones de dólares y tiene que ser Italia que la interrogue a ellos porque aquí absolutamente nada y que ha salido a relucir en Brasil ahora lo siguiente sobre obra de hidroeléctricas en la que tiene que ver también Odebrecht que aquí está la la de Palomino también ellas están aquí en Monte Grande o Montenegro que se llama la del sur salió un informe del Tribunal de Cuenta de Brasil que está investigando y dice que hay un supuesto superávit de 911 millones de dólares en financiamiento a través del Bandez a exportaciones de contratistas brasileños en el área de hidroeléctricas representando un 41.7% del total de los valores financiados por este Banco de Desarrollo Bandez que son 2.200 millones de dólares la auditoría se realizó a 17 contratos que implican que implican los países de Angola República Dominicana Mozambique y Ecuador nuevamente nosotros bailando República Dominicana el auditorio también apuntó que 570 millones de dólares habían sido desembolsados por el banco sin comprobación imagínense el lío que esto significa nuevamente si el Ministerio Público quisiera hacer un trabajo eficiente verdadero y real nuevamente ahí están las herramientas Odebrecht en hidroeléctricas con corrupción al pipá Ministerio Público y Analan es tiempo de que usted vaya a Brasil con una chaqueta de trabajo y un maletín de trabajo si quiere la verdad a interrogar a Marco Vasconcelo y también agregarle esta parte de la investigación que se está llevando a cabo a Odebrecht en cosas de hidroeléctricas que aquí está Palomino involucrada nuevamente tienen que ser en países internacionales que surja la verdad porque aquí no surge y usted es el responsable de la justicia del Ministerio Público por lo tanto usted debe de ir de un prontito y buscarse el informe de los auditores del Tribunal de Cuentas de Unión en Brasil y tratar de estudiarlo y que se lo transcriban de una manera diáfana que le traduzcan el portugués al español bien traducido porque parece que es difícil y no se entiende que esa traducción sea bien y esas informaciones están al servicio ese departamento el Tribunal de Cuenta de la Unión se lo pone al servicio a todos los países afectados y nosotros como dueños y señores del trono y de la corona de la corrupción de las Américas y uno de los países más corruptos del mundo también estamos bailando en las hidroeléctricas que está construyendo o ha construido de Ebrea aquí en República Dominicana esos datos serían importantes si se quiere arrojar luz a este caso tan bochornoso y tan asqueroso también lo tiene la justicia italiana con la consorciada Tétnomo ahí están disponibles la investigación de los jueces italianos que inclusive se atrevieron a decir que la justicia sobre estas compañías no tienen fronteras porque estas compañías están en bolsas de valores y tienen una serie de requisitos que la hace subyudice de la justicia donde quiera estén si cometen actos de corrupción por lo tanto esas informaciones también están disponibles señor procurador ahí están para que se arroje luz a lo que esto está pasando y lo que ha sucedido con Rondón en la semana pasada es para que este pueblo tuviera de pie frente a la Procuraduría General de la República de pie el pueblo exigiendo justicia porque esos recursos en primer lugar le tocan al pueblo y son del pueblo y otros fueron tomados en préstamo que tiene que pagarlo el pueblo préstamos bastante caros y obras sobrevaluadas que salen bastante caras y que para poderla pagar tienen las generaciones presentes y futuras que sacrificarse sacrificarse y por más que se quiera invertir en la gente hacer un programa de inclusión por tantas deudas y tantos pagos de interés es imposible entonces se deja al pueblo sin beneficiarse de esas reivindicaciones sociales que tanto necesita por culpa de estar tomando tanto prestado para servirse entonces con la cuchara grande de la corrupción en las diferentes obras que realizan ahí están las herramientas la justicia italiana la tiene disponible ahí están las herramientas la justicia brasileña la tiene disponible pero procurador si la justicia dominicana no actúa actuarán la justicia internacional es un momento a nivel del mundo donde se está buscando transparencia donde se está buscando inclusión donde se están buscando mejores reivindicaciones y cada centavo cuenta cada inversión cuenta y aquello que se deja de hacer por estar pagando intereses y deudas de dinero que se usó para corrupción de una manera u otra tendrán que devolverlo al pueblo y es por eso que tenemos estos vacíos tan grandes en tantos años de gobierno donde no se han cumplido esas reivindicaciones sociales y eso que dijo Ángel Rondón es un desafío a la justicia dominicana porque ustedes saben que si Ángel Rondón habla más de lo que ha hablado va a poner a temblar el país y aún él diciendo eso se atreven a hacer oídos sordos y no actuar e investigar a las personas que tienen que investigar el pueblo está esperando esa justicia verdadera el pueblo está esperando que se haga aquí inversiones inclusión de todos los sectores con recursos serios por eso ese sondeo que habla que hay mucha corrupción y ustedes son los culpables esperamos resultados procurador muchas gracias Julio gracias por esta reflexión sobre todo cuando no hay sanción cuando hay demasiada impunidad la corrupción está en sus anchas en su escenario adecuado ideal y la inclusión no se puede dar no nunca así es nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en de mañana quédese con nosotros gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana bueno una televidente llama me llamó fuera del aire para manifestar una queja sobre una situación que entiende que es muy peligrosa que se está dando la recta de Montenegro no es la primera vez dice que vuelven las carreras de alta velocidad y que obstaculiza el tránsito y la policía nacional no hace absolutamente nada así que prestar atención por ahí por esa zona atención la policía nacional vigilancia supervisión aunque yo no sé para qué sirve la vigilancia policial porque en la zona salida San Francisco a Tenares a cada rato y los domingos los fines de semana eso es un tapón un desorden con una carrera y yo veo la camioneta de la policía que están ahí mismo vigilando y no hacen nada y la permiten lo veo ahí sí ellos están ahí se quedan como si nada ¿será que también apuestan? ¿le mojan la mano a ellos? no, no, o apuestan o apuestan hasta que no hayan unos cuatro muertos que contar entonces no habrá quizá una sanción drástica yo no sé porque a la gente le gusta la adrenalina el peligro crearse ese escenario pero hay una pista de carrera aquí claro y no la usa salida a Villatapia porque es preferible mejor interrumpir el tránsito arriesgar la vida de los que anden a pie o de los que estén transitando por esa zona y hasta la propia vida de ellos mismos ponerle en peligro entonces atención ahí está el llamado que hace un amable televidente vía telefónica reitero nos llamó fuera del aire para manifestar esa queja en la recta de Montenegro otra vez vuelven las carreras estas también serán de la muerte la policía tiene que evitar lo que sí ocurra en otro orden en otro orden el sondeo que vimos en el bloque de noticias en la parte final los ciudadanos franco-macorizanos expresan con todo pesar de la corrupción que existe entiende que hay en el gobierno del PILD dicen no que no es un chin que es mucha así se expresaron que hay pero mucha y que aspiran a que esta situación cambie este es un año preelectoral decisivo estaremos viendo rostros conociendo los candidatos para dirigir los destinos de nuestra nación y el próximo febrero y mayo de 2020 tendremos las elecciones municipales y las presidenciales y congresuales así que es el eleccionario ideal para que toda esa gente que entiende que hay corrupción del PILD pues sancione y que elija mejor a sus candidatos porque es que a veces nos quejamos de una cosa pero vamos a la UNA y votamos por ellos mismos entonces así dice un escrito que anda por las redes que dice óiganme bien hay dos cosas que hay que tener pendiente para uno ir a votar que es la cédula y la conciencia claro sin ninguna de las dos se puede si usted vendió la conciencia pues ya vendió todo no significa nada a escuchar aunque sea dos opiniones nueva vez pero antes tenemos una llamada vamos a recibirla buenos días sí buenos días saludos de las guaranas díganos señora buenos días en cuanto a la carrera ajá el sábado el otro sábado ok en una carrera mataron uno aquí en las guaranas en las guaranas sí en una carrera de motores el muchacho había venido de Montesplata a visitar su hermano que es médico aquí en las guaranas y en una carrera de motores nos mataron pero el muchacho no estaba en carrera el que mataron sino que transitaba nosotros hicimos una reunión a principio de octubre con el general y el tema uno era uno uno era el de las carreras de motores aquí no han hecho nada en cuanto a esto y mira lo que sucedió la muerte de este joven aunque estuviera en la carrera es una vida claro claro y hay que evitar que se pierdan muchas gracias gracias por la intervención gracias por su comentario valiosísimo entonces ¿de qué valen las reuniones con el general? ¿de qué valen? sin embargo hay que insistir en que se sigan haciendo el diálogo es la mejor forma de ponerse de acuerdo pero la policía tiene que actuar saben dónde se hacen la carrera claro y a veces están ahí están en la sombrita vamos a escuchar Raquel el sondeo adelante si hay corrupción en el PLD vamos a escuchar a los ciudadanos otra vez en todos no exclusivamente en este gobierno sino en todos los gobiernos que tiene la historia de nuestro país todos han sido corruptos hay vigente de esta gracia de corrupción de arriba hasta abajo siempre eso nunca se ha descartado por los gobiernos siempre hay corrupción ni que sea chiquita bonito sí hay varios hay no tanto como había antes que me mandan el PLD muchas muchas fui simpatizante ya me han hecho que no crean en ninguno porque me han defraudado millones están ahí pues no todos ladrones o tígeres sí o no adiós que llueven pero mucha mucha corrupción imagínense eso está al lado doblar la esquina corrupción por corrupción cada esquina que usted doble es una corrupción si me dijera que si hay si no es incorrupto yo dijera que no pero la mayoría son corruptos que desesperanza tiene la gente y la señora se rió con esa risa sarcástica porque realmente llueven entiende que hay corrupción y que llueven y que no es café como dice lo lamentable de eso Raquel vuelvo y reitero que todos sabemos que hay corrupción la misma sociedad dice cuando llega alguien a un puesto en el estado trata de coger trata de coger no sea pendejo la misma sociedad y otra cosa que sucede con la corrupción es que pone en riesgo la democracia pone en riesgo la vida social pone en riesgo ¿cuál está el presupuesto que debe ir para salud para educación infraestructura se van en los bolsillos de dos o tres que los organismos internacionales hablen de que aquí se va en corrupción todos los años 150 mil millones de pesos y que tenemos que tomar el presupuesto nacional para pagar deuda y pagar intereses de esas deudas que se tomaron para hacer obras y que la corrupción se la traga y que ahora no haya recursos para invertir recursos de capital para invertir para producir la inclusión que se necesita atender a nuestros niños a nuestros envejecientes darle oportunidad de trabajo a los jóvenes atender de salud menos de un 2% dedicado a la salud a atender a las viviendas con un déficit de vivienda de más de un millón de viviendas agua potable apenas el 32% de los hogares la tiene fija entonces 20 años han pasado prometiendo progreso prometiendo desarrollo prometiendo panaceas y ahora es que se están dando cuenta que los jóvenes hay que atenderlo ahora que se están dando cuenta que a las mujeres hay que atenderla la fuente de trabajo mi primer empleo y una serie de actividades es lamentable es lamentable que estemos al borde de lo que se llaman los límites de la capacidad de crédito ya mañana no vamos a tener capacidad más de endeudarnos pero lo lamentable es que estos jóvenes que están ahora como decía Barat Obama que lo voy a repetir tú sabes lo que dijo Barat Obama ustedes los jóvenes no permiten que sus padres elijan la ropa que ustedes se van a poner entonces a ustedes los jóvenes les toca ser responsables y elegir los funcionarios que ustedes quieran no permita que los viejos que los padres sean los que elijan los gobiernos que lo van a gobernar a ustedes y aquí está el escenario adecuado ideal preparado para tomar las mejor decisiones en 2020 en las próximas elecciones es la única forma de sancionar y de elegir entonces hagámoslo con conciencia no le pongamos un precio a la conciencia para que después bueno no lamentemos y estamos dando esas tristes declaraciones y desesperanzadora con toda la razón por las evidencias que han demostrado en la cuestión de estos últimos años el gobierno del PLD bueno en el whatsapp nos escribe el número que termina 6619 nos saluda nos da los buenos días muchas gracias por estar en sintonía Joel Martínez dice que se busca vivo o muerto aquí en el carnet de la UAS para los estudiantes de recinto San Francisco de Macorís ay Dios mío el Felabel está con esa queja han empezado a emitir el carnet pero solo en la sede así que se está exigiendo aquí en el recinto San Francisco el otro mensaje que quiero compartir con ustedes vamos a ver las primeras imágenes de arriba primero vamos a ver la cobertura que dio y el apoyo y el respaldo que dio Telenor antes por favor la imagen anterior la primera en ese mismo mes correcto Telenor no solamente lo entrevistamos aquí sino que le respaldó le patrocinó fue parte del equipo patrocinador de esta película Buscando al Zorro y estuvieron aquí con nosotros el director productor Whitney Duarte y también el protagonista principal Guillermo Liriano Vaz ahí estamos viendo el niño que es Kendri Vicente Martínez ahí estuvimos el pasado viernes en el Palacio del Cine respaldando y apoyando el cine dominicano ahí está el niño mientras expresaba y agradecía todo el apoyo de los presentes por supuesto y invitaba esta película estará disponible a partir del 11 de abril para todo el mundo esta fue la premier que ocurrió el pasado viernes en el cine aquí en el Palacio de Cine en San Francisco de Macorís lo otro que estamos viendo bueno para completar el comentario sobre Buscando al Zorro interesante la película es un cine verde como le llaman ellos de protección a la ecología al medio ambiente pocos diálogos el niño que habló más que el actor principal pero es sumamente interesante la trama que toca el tema que toca del padre que tiene que cuidar a su hijo protegerlo solo que busca y se respalda en el alcohol para sobrellevar las cargas y los problemas económicos que tiene y entonces va Buscando al Zorro es un animal que le ayuda es la herramienta del trabajo de él que al final lo encuentra pero lamentablemente el niño le pasa una situación muy difícil así que yo les invito a que la vean que vayan al cine a partir del 11 a disfrutar de esta película grabada filmada totalmente aquí en San Francisco de Macorís y con actores dominicanos enhorabuena felicidades a Wigney Duarte director y productor y también al querido Guillermo que todo un show Guillermo en cada instante interrumpía la maestría de ceremonia para decir Zorro y con un ánimo muy interesante lo otro el videito cortito que está al final de esos mensajes que acabo de enviar es esta producción musical ya cambiamos de tema ahí estábamos viendo esa yo quiero que le den play por favor para que escuchemos es bastante corto vamos a escuchar desde el principio este ritmo contagioso de bachata del último tema más reciente de Juan Luis Guerra tema musical también salió el pasado viernes 5 de abril hace tres días y ya tiene más de 2 millones 2.2 millones de vistas en YouTube y ya se convirtió en un reto challenge que todo el mundo está bailando y cantando Kittipum Kittipum claro Kittipum Flow es lo que está haciendo todo el mundo y ya lo ha hecho viral en las redes sociales y grandes artistas como Alejandro Sanz Shakira todos los están bailando y le están subiendo esos videos en la plataforma digital y que Juan Luis Guerra a sus cuentas está compartiendo felizmente ya con tan solo tres días se ha vuelto viral en un tema chulísimo es una bachata aunque tiene ahí un movimiento muy contagioso con los pasos que ustedes vieron y que utiliza como símbolo los tenis que la Nike le produjo a República Dominicana un cordón ustedes ven azul otro rojo y el símbolo y el color branco de los tenis simbolizando los colores patrios de nuestra bandera nacional que le dedicó el final del año pasado la Nike a República Dominicana así que Kitipum es el palo que ha dado por los 400 Juan Luis Guerra casi él todo lo pega porque es un tipo que sabe muy bien los gustos de los dominicanos y bueno y del mundo porque ahí están hasta los reguetoneros chinos toda esa gente bailándole el Kitipum al maestro Juan Luis Guerra así es que enhorabuena nos alegramos mucho de las excelentes producciones musicales que se hacen en nuestro país y que es para poner precisamente en alto nuestros géneros el merengue y la bachata si en tres días en tres días ya tiene 2.2 millones de vistas en Youtube este tema yo lo bailé el primer día el viernes salió y había fuertes expectativas y todo lo que tengo es tuyo ajá porque Kitipum mira lo que significa Kitipum el radio Kitipum dice Juan Luis Guerra que significa un latido del corazón y se lo dedicó se lo dedicó a su esposa que por cuestiones íntimas nos revela otras cosas el tiempo todo lo que tengo es tuyo claro de la esposa como debe ser bueno señores nos vamos a una pausa nos toca todavía una breve pausa bailemos el Kitipum cuando podamos para botar el estrés y para alegrarnos de la buena música que hacen nuestros dominicanos enhorabuena felicidades nos vamos a la pausa retornamos con más aquí en la mañana bueno gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana fuerte pronunciamiento ustedes los abordaron en la parte principal sobre todo en el caso de la doctora Margarita Cedeño de Fernández está mandando un mensaje directo a su esposo el expresidente de la república y presidente del partido y también al actual presidente Danilo Medina el mensaje de que ella ya cumplió unas etapas y que no hay vuelta atrás que ya fue vicepresidenta ya fue primera dama y como que hay otras oportunidades que deben llegar como ella es la opción una de las mejores opciones pero bueno es difícil que pase realmente yo lo veo como una estrategia Raquel decía en la mañana a lo que es una respuesta a todos los precandidatos que han salido del litoral de Danilo Medina entonces ella que es una buena exponente que tiene su segmento dentro del PLD y la sociedad dominicana en todas las encuestas sale con excelente popularidad tiene un gran trabajo que hacer y desde luego que en el momento de tomar una decisión debería de apoyar a su esposo bueno pero el esposo también puede apoyarlo a ella porque en la relación de pareja el apoyo tiene que ser mutuo no siempre debe ser de un lado para allá pero en el PLD se da un caso Raquel que son dos personas si entonces eso puede traer una división muy fuerte al interno de que ella salga materializarse mucho más lo que todo el mundo sabe que hay división y hay problemas al interno yo creo que este país se merece una mujer al ella salir divide la hegemonía y también le resta fuerza al danilismo por ende todo lo que reste fuerza al danilismo favorece al danilismo si sabemos que en esta estructura en esta forma y en este sistema no creo que en los próximos años pueda pueda el país quizá elegir a una mujer presidente por la cultura tamachista que vivimos en nuestro país y la falta de oportunidades y la mujer cuando avanza tiene que romper formas, esquemas abrirse a la fuerza a veces a la brava a su espacio y ganárselo y trabajar para ello pero creo que ella se merece y ha trabajado y ha hecho muy buen trabajo se merece la oportunidad de los dominicanos en estar en una mejor posición cada vez más y dirigir los destinos de nuestra nación así que yo no quiero verlo algún día eso la bala y llegue nos vamos por hoy señores agradecemos como siempre su fidelidad su sintonía el que nos acompañe cada mañana de 7 a 9 de la mañana por aquí por el canal 10 así que nos vemos mañana buenos días gracias